Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo sé El día 11 es el... ¡Wow! Vale, tenemos que ir a pescar Pero... ¡Wow! ¡Eh! ¡Oh! ¡Buenos días, querido Ambrosio! ¿Cómo que querido? No te tomes esas confianzas conmigo Espero que no sea demasiado pronto Simplemente quería pasar a agradecerte en persona a todos los maravillosos artefactos y minerales que has descubierto ¡Es mucho trabajo para una sola persona! Es gracioso porque justamente antes he dicho que no me daba ni las gracias De hecho, acabo de recibir una carta de la oficina de la Secretaría Regional de Artefactos Tendremos el honor de recibir el prestigioso premio de Pala de Oro Por nuestras valiosas contribuciones al campo Y todo gracias a ti Bueno, te dejo seguir trabajando ¿No me das un premio o algo? ¡Oh! ¡Casi se me olvida! Tengo que hacerlo para ti Es una antigua llave que ha estado guardada en la cámara del museo por lo menos 100 años ¡Está un poco chidada pero sigue siendo preciosa! ¡Has conseguido la llave chidada! Se ha añadido a tu monedero La llave se ha añadido al... La llave se ha añadido al monedero ¡Flipa! Vale, quiero ir a pescar porque ha dicho que había peces especiales a no sé qué hora A la playa Así que vamos a hacer animales, huerto y vamos para la pesca ¡Has conseguido la llave chidada! A ver ¿Tengo que guardar algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, ¿todavía no están los melones? Pensaba que sí Aún no Bueno, pues tengo que recargar la regadera Porque soy inteligente y no lo hice el día anterior Con lo cual voy a perder bastante tiempo En recargar el campo Y luego tengo que ir a ver a Abigail Pues a los melones les queda nada, ¿eh? Yo creo que al día siguiente ya van a salir Tal y como están ahí Por cierto, porque los melones son bofazos What the fuck Son las 9 Espero no perder a Abigail y la vista Que se mantenga en su casa un rato ¿Qué es lo que se mantenga en su casa? ¿Qué es lo que se mantenga en su casa? ¿Sabéis una cosa que voy a hacer? Porque aún no estoy preparado para tener esto cerrado Ya sé que es un desperdicio de piedra Pero me va a dar problemas porque los animales me están consumiendo mucha comida Por estar cerrados Por estar cerrados Entonces, ya sabrá Wow, ya no sé... ¿Cómo se mantenga en su casa? I la voy a hacer Cuando tengamos más hilos Pues ya sí podemos tener al cerrado Y se alimentarán a base de la comida de los silos Pero ahora mismo no Ahora mismo es un desperdicio de comida impresionante Ah no, que ya hay fresas ahí Vale, pues vamos a vender cosas Vamos a buscar a Abigail A ver Esto me lo quedo, eso me lo quedo Esto lo vendo, esto lo vendo La leche de cabra voy a guardarla Solo tengo una Cuando tengamos más ya pensaremos que hacemos Pero de momento esa la guardo Esta me la guardo Pues vamos en busca de Abigail Rápidamente Espero que no se haya marchado de casa Bienvenido Guille ¿Qué tal? A ver ¿Estará aquí Abigail? Oh no, la tipa y los animales está aquí Ah bueno, pero todavía no tenemos 8000 No está... A ver, ¿estará la cocina? Oh, por un momento me he emocionado He visto a quien moverse en la cocina Pues no Pues vamos a buscar a Abigail No, ¿qué coño? Tengo que ir a pescar ¡Mierda! Tenemos que ir rápidamente a la playa No, 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 no... a pescar peces no mierda ¿Has puesto mal las comas o me estoy perdiendo algo? pero... pero... a ver... ah, estoy pescando algas ¿Cuál es el pez que han dicho que... que salía hoy? es que no me acuerdo oh, pues bien eh, mi tesoro ahí está que para algo he aprendido el talento salmonete cuarzo de fuego le gustará a Abigail también tiene un sabor más exótico, ¿no? como más picante he visto ese juego este sí que lo es, sí la verdad es que todo el mundo que conozco acá ha probado juegos se ha enganchado, ¿eh? o sea, hay gente que no quiere probarlo porque, no sé ven que es así en plan pixel o lo que sea y no quieren probarlo pero... la gente que lo ha probado todo el mundo se engancha salmonete yo no quería salmonetes ¿qué era lo que querías? que no me acuerdo atún no, tampoco era atún pero bueno, no nos viene mal pues un día de pesca y hacía tiempo que no pescábamos salmonete estoy pensando que esperaremos hasta las 6 pescando y ya nos iremos a buscar a Abigail ahí sí tenemos suerte la encontramos antes de que se vaya a dormir salmonete salmonete ¿qué? pescado basura debe ser difícil pescar basura con una caña de pescar se utiliza redes aún pero... ¿con una caña? ¿cómo pescar basura con una caña? ostras, un diamante yo no lo quiero no lo quiero ¿cómo cancelo? que no lo quiero ya tengo unos cuantos de ese anillo lo guardaba para dárselo a Penny al final ya sabéis lo que pasó con Penny para dar la caña y ya sabéis ¿qué? es así ¡bien! Atún Atún Eso lo hacéis aún allá A ver, voy a intentar encontrar a Abigail Si no está en su casa Primero voy a mirar en su casa Me mola como fueran esos pasos Vale, pero no está en el casa Abigail ¿Dónde está Abigail? ¿La esperamos aquí? Tendrá que verla Tendrá que volver a casa, ¿no? Por cierto, la llave que me han dado Llave oxidada Ni idea, tú Podríamos ir A subir combate a la mina Recolección Lo subiremos a la granja No hay problema Minería y combate Podríamos subirlo en la mina O sea, ya veremos Mira, mira quién viene por ahí A ver A ver ¿Cuántos corazones tiene? Todavía no Todavía no Pues vamos a volver A la granja Yo qué sé Que no sé qué hacer, la verdad A ver ¿Me dejas pasar? Vale Vamos a poner a reciclar Las gafas Y el periódico La mayonesa sombra No la voy a guardar Ya tengo muchas guardadas La vendemos directamente Vale Esto y esto Lo vendo directamente Eso también lo vendo Ah, la basura También es para reciclar Vale Diamante lo guardo Tengo 10 Pero da igual Es un diamante El cuarzo lo guardo Ah, ya tengo Tengo 7, en verdad No sabía que tenía Pues... A ver No tengo mucho más que hacer hoy Voy a cerrar las puertas Aunque no tiene mucho sentido Hmm... Pues... A ver, es que no quiero hacer nada Que me gaste energía Porque... Si no voy a tener que comer Y ya no me compensa comer Si son las 9 ¿Para qué? Si me voy a tener que acostar De todas maneras Entonces... Sin gastar energía Tampoco puedo hacer mucha cosa A ver... No quiero poner más suelo Porque hasta que no sepa Lo que voy a hacer No puedo ordenarlo bien Vale... Vale, nos acostaremos ya No voy a perder el tiempo aquí dando vueltas sin hacer nada Oh, muchas gracias Hago lo que pueda Aunque todavía falta mucho por hacer ¿Durante la noche lechera da luz a un bebé de vaca? ¿Qué? Esto sería en plan... Mamá, mamá... ¿De dónde vienen las vacas? Porque cada quien me lo explique ¿Cómo? Puro nombre a tu nuevo bebé de vaca más Fuchi Trekkie Zep Nicard Sani Fuchi otra vez ¿Qué nombre le ponemos? Madre mía, con lo que me cuesta elegir nombres Shack Grackle Jika Riki Seeki Mumbi Gunners Noters Braca Prinano ¿Y cómo? Frilly, Frally Tutsu Uesa ¿Tenéis alguna sugerencia? Es Nirda Uy, sí que... Jolly Wisona 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 ¿Le pongo Bacalistar? Pili ¿Pero Pili por qué? Con ese alguien que se llame Pili lo pones en plan... Bacalistar Zunu Zunu Lu Ay dios mío Frippi, Miskers Prini Una vaca What? Una vaca se llama así La vaca Pili No lo he escuchado nunca Grasa Grasa La vaca grasa Zule Fomo Fan Jajaja La vaca Fanny Ay dios mío Jepa Xole Fasco Furta Tila Tila Johnny Zinsi Zatrina Le voy a dejar Zatrina Nooo No que... Nada de Fanny Lo ha dicho el juego eh Ok Buen provecho Guille Buen provecho Guille Zatrina Fu Fu Si tenéis alguna sugerencia que sea ahora Porque si no se va a llamar la vaca Fu Os dejo un segundo para que contestéis La vaca Fu La vaca Fu a la de una La vaca Fu a la de dos La vaca Fu a la de dos y medio Ah, la vaca Fu La vaca Fu Vale, con esto ya tenemos ocho mil Y podemos ir a comprar el conejo Ok Que lo vamos a hacer ahora Un momento Despejado y soleado Descontento soy, genial Muchas gracias tíos Sois los mejores Lo siento, no he mirado como está Abigail Oh O si lo había mirado, no lo sé Vamos a ver a la vaca Fu Vamos a ver a la vaca Fu Aún es pequeña, no puede dar leche No tiene leche ahora mismo Pues No me lo esperaba esa vaca eh, al salir de la nada Vale, vamos a empezar a poner huevos hombre aquí Y le echa aquí Y le echa aquí Tu, 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 tu Ya están las lombardas No Tu, 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 tu Madre mía, que quiero coger cosecha Cuánto tarda Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Mierda! Por una sola 9 de la mañana Tengo que terminar de coger la sabia que me falta No la cogí toda todavía Así que es lo que vamos a hacer hoy Ahora que no tenemos nada que hacer Y puede que vayamos a la mina A intentar subir el nivel De minero Y de combate Me parece buena idea Hacer cosas variadas Y no hacer todos los días lo mismo A ver, vamos a ir primero por la sabia Vale, pero eso no es la... Ay, Dios mío Ese arbolito voy a dejar que crezca Así me dará más sabia cuando crezca Lo que, ahora no sé cuánta me falta Me he mirado cuánta tengo en el cofre Y no me va a dar la energía para hacerlo todo No sé, ya veremos a ver qué pasa Y ya va a ser la 1 Así que supongo que ese será el último día que la jugaremos Por cierto, sé que no viene a cuento Pero esa tarde me... ¿Esta tarde? Esa tarde no, esta mañana Me he pillado a Nico Tenía esencias azules guardadas Me la he pillado Todavía no la he probado Pero ahí la tengo ¿Cuántas tengo ya? 54 Yo creo que ya tengo suficiente A lo mejor no le importa a nadie lo que he dicho Pero... Ah, no Faltan 32 Faltan 32 Interesante No he ido a comprar al conejo Vale, me voy a acercar un segundo a comprar al conejo Y luego sigo talando árboles Oh Dios mío Perdigón es especial Y ahora voy a poner otro nombre Ah no, no está en la tipa No, mira Por nada No puedo comprar al conejo porque no está Voy a comer un queso Para poder talar Estaba a 32 más Como no, si me pasa un poco tampoco pasa nada Mejor Pero como mínimo 32 Es sabia ¿Me dan 6 por árbol? Mmm... Esto no No, esto no Gracias Si, suense 6 por lo que veo Me molan las músicas de este juego No puedo evitarlo A ver 30 Buah En serio Me quedaba 2 Pues nada Me sobrarán 4 Creo que lo vamos a hacer Son 4 que tenemos para el otoño Le cuesta pasar por ahí, eh A pérdigo Oh, que he cogido semillas Vamos a plantarlas Vale, a ver Voy a dejar la madera Esto y esto Uff La madera esa la vendo Espera También venderemos esa Madre mía Madre mía Las vacas Esto lo vendo Esto lo vendo La miel no La miel no Que no sé cómo será más adelante Pero ahora me cuesta bastante conseguirla Así que Vamos a guardar toda la que pillemos Y algún día no servirá para algo Nico Yo quería hacer yo ahora Sí, plantar esto Lo planto aquí Para que aproveche el fertilizante Pero en verdad lo quería plantar aquí abajo Pero como no hay fertilizante Y aquí sí Pues lo aprovecho Vale Esto lo tenía para Sebastián ¿Verdad? Ostras tú Que ya no lo puedo cumplir Ya se ha acabado la misión Vale Lo dejaremos otra vez eso en su sitio Si lo encuentro Y nada No sé 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 Ahí tengo mi respuesta ¿En serio? Ay Dios mío Que hora Tengo que dar toda la vuelta Quizás tenga que pensar Cómo ordenar todo mejor Se ha ido más claro Hace el tren, ¿no? Parece una ballena agonizando What the fuck No me da nada ¿Lo vas a decir en serio, tío? O sea ¿Para qué he venido aquí? Este es el vagón bueno, ¿no? ¿Se va a caer algo de aquí? Picotazo Pues vale Creo que no voy a volver nunca más A los trenes, ¿eh? O sea ¿Vengo para nada? No sé ¿Qué misiones tengo? Es que ni me acuerdo Investigación apuática Remolachas ¿Averiguo para qué sirve la llave calavera? No hay baricoque a Emily Cuando consiga Cuando descubra de dónde sacarlo Ya lo vamos viendo Vale Pues este va a ser el último día Ya por ahí Ya se acaba Voy a coger un poco más de esto Que aquí hay mucho Y ya no sé qué más hacer Voy a guardar esto que he cogido Aunque no sé para qué Tengo mucho, ¿no? Con algo Algo haré con eso Digo yo Y no sé qué más hacer La verdad Creo que por ahí Ya hemos acabado Asca Eh, what? Suda de hielo Así pone la cara, tú Y además creo que necesitaba Una para el centro cívico Esturión Y perca Esturión y perca No los tengo 25.000 Esto lo conseguiremos con el cerdo La trufa Y Esto no tengo ni idea De dónde conseguirlo El hecho Necesito 10 de trigo Normales Pata de conejo Espera, what? Voy a matar a mi conejo Para tener la pata de conejo Vale, aquí necesito El melón Vale, le he dado mal Le he dado mal Me he equivocado Fuerte, tablando, anuncios ¿Dónde era? Ah, lombarda Con las lombardas Completaremos este Guay, guay, guay Bueno, es Yo no necesitaba una geoda helada Para Algún sitio de aquí Estoy quedando loco Me acuerdo que me la pedían La pesera, ¿no? Caja fuerte, imposible Estaba hablando de anuncios La acabé de mirar ahora todo Pues se ve que ya la di Porque No Y por cierto Me quedan ya pocas cosas Para dar, ¿eh? Y entre poco Completamos el centro cívico Y bueno Sé que falta todavía Un poco de tiempo libre Pero Es que no tengo nada más que hacer Hay hielo No la puedo entregar Bueno Voy a talar un par de árboles más Esto de aquí Que se está acercando mucho A mi huerto Mira cómo va el silo Vale, va bien Creo que no he cerrado La puerta de los animales Así que voy a hacerlo Ahora que me he acordado Exacto Y ya está En verdad No tengo nada más que hacer Vamos a talar un árbol más O dos Por la savia Más que nada Ya tengo suficiente para Ya tengo suficiente savia Para pasar el verano Pero también necesitaremos Sabia para el otoño Así que Si consigo un poco de más Ni tan mal Vámonos Voy a guardar cosas en cofres Y ya nos vamos a dormir Y ya nos vamos a dormir Y se acabó A ver Esto lo guardo Esto lo guardo Esto lo guardo Tampoco Tampoco he cogido tanto Pero Bueno Ya menos que tendré que coger mañana ¿No? Como se puede decir Y vamos a dormir ¿Quieres irte a dormir? Claro que quiero irme a dormir ¿Qué pasa? Ah, vale Parecía que iba a ser un evento O algo Como la pantalla se ha quedado negro Más tiempo de lo normal 1034 Nada más Y ya menos que la página se han quedado